Y el madurismo, como le llamo, no chavismo, no están preparados, porque no me queda claro que Nicolás Maduro tenga un plan de escape. Y ese golpe es la decisión que ha tomado Luis Almagro, el secretario general de la OEA, en un discurso en el cual en redes sociales se puede percibir lo que en apariencia, en términos humanos, es indignación, en donde habla del baño de aquel líquido escarlata que pronosticó Nicolás Maduro y que él apenas lo podía creer. Y ahora dice que Maduro está cumpliendo con ese designio y que ya van unas 17 vidas de venezolanos caídas. Claro, 17 al momento de la filmación de este capítulo. Aunque hay que decir que hay personas que han sacado desde fuera la cara por el régimen. Y han invitado a gente como Elon Musk y el propio Donald Trump a visitar Venezuela para no dejarse llevar de las noticias falsas. Ahora bien, esto que ha hecho la OEA en voz de su secretario general, Luis Almagro, de solicitar una orden de arresto a nivel internacional contra la figura de Nicolás Maduro, traerá repercusiones en el seno mismo de la organización de estados americanos. Porque tenemos que recordar que allí están Nicaragua, Colombia, Colombia, que son países, y Honduras también, que son países afines ideológicamente al suso dicho régimen. Esto va a traer una seria discusión y no sé, oigan bien, no sé si en efecto, dentro de la misma OEA. Incluso en países que no son afines ideológicamente a lo que al menos teóricamente profesa Nicolás Maduro, asientan con esto. Porque una orden de arresto contra un presidente en ejercicio, amén del tema del fraude de las elecciones, tiene el componente de sentar un precedente. Y que se abra la puerta para que la propia OEA, más adelante, en cualquier conflicto en un país, sea ese presidente de derecha o de izquierda, se utilice precisamente a la propia OEA para tratar de sacar del poder a ese mandatario. Y tenemos, si se quiere, un paradigma ahí vigente que nos puede servir de ejemplo. ¿Y cuál? Bueno, esta tendencia de judicializar la política y de politizar la justicia. Se politiza la justicia cuando usted, como mandatario, se enfrasca en una especie de competencia con la oposición para colocar figuras determinantes en el ámbito de la justicia que sean afines a usted. Entonces, cuando eso se logra, se puede dar lo otro. Lo otro es básicamente judicializar la política. Entiéndase, lo que se conoce como persecución, lo que pasó recientemente en Estados Unidos entre el partido demócrata y la cacería que se trató de dar a Donald Trump para sacarlo legalmente de la competencia por la presidencia. Entonces, este asunto que acaba de plantear Luis Almagro, incluso contando con el apoyo mayoritario mayoritario de otros presidentes, abre una puerta peligrosa de utilizar en lo adelante la OEA para sacar de circulación a cualquier mandatario a través de medidas como esta. Hay que decir que Almagro, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Pepe Mujica, llegó a ese cargo con una estela de prestigio. Pero un prestigio que tenía la figura de Pepe Mujica como tal, que se entendía que todo el que estaba en su gobierno estaba permeado de ese etos ético en el ejercicio de la llamada cosa pública. Ahora, Nicolás Maduro, por más fanfarrón que sea, por más que llame a Elon Musk a pelear y a cualquiera que le contradiga, no estaba preparado para eso. Ni él ni Dios dado cabello, que es la figura clave en todo este drama. No es Maduro, es Dios dado cabello, pero ninguno de ellos dos estaba preparado para esto. ¿Por qué? Hay que decirlo, esto va a traer repercusiones en múltiples niveles. Oigan lo que digo, en múltiples niveles. El tema venezolano puede sentar el precedente histórico inmediato para que la política en América Latina evolucione. Comenzando por el concepto mismo de la palabra democracia. Porque ahora de repente olvidamos que esos gobiernos socialistas que tenían como ese etos de pretender asaltar el poder, lo que hacen cuando cae el muro de Berlín es que de forma inteligente se apropian para sí del concepto democracia, atendiendo finalmente a una debilidad inherente a ese sistema. ¿Y cuál? El hecho de que la democracia en su esencia misma no puede impedir que un elemento que la secuestre acceda al poder utilizando precisamente métodos democráticos. Lo hizo Hugo Chávez y luego lo hizo el propio Nicolás Maduro. Pero para permanecer en el poder y mandar a guardar la alternancia pacífica en el poder de las élites, que es para lo único que sirve la democracia. Si en un régimen supuestamente democrático no se puede garantizar la alternancia pacífica, el traspaso de mando del poder, ahí no hay democracia. No la hay. Entonces en Venezuela no se puede garantizar el traspaso pacífico del poder. Como ustedes ya han visto, si ya incluso uno de los participantes en esas elecciones dijo que habría un baño de aquel humano líquido escarlata, o sea de sangre, si él perdía, pues entonces no hay más nada que decir, no hay más nada que buscar. Pero así como digo que el chavismo o el madurismo, como sería más propio en llamarle, no tiene un plan B, hay que decir también que es evidente que la oposición apenas y tenía un plan. Por lo tanto, no podemos hablar en el caso de ellos en plan B. Porque no puede ser ahora que María Corina Machado y el propio Edmundo González Urrutia me digan a mí que ellos estaban, que a ellos les ha sorprendido, por ejemplo, la actitud que ha tomado al régimen. No pueden alegar ignorancia, no pueden decirme que no sabían, que no esperaban eso. Si es literalmente hablando lo previsible. Eso es lo previsible, señores. Entonces de cara a eso que era previsible, ellos tenían que saber cómo actuar en el inmediato. Yo he dicho que el gran error, la factídica errata ha sido no ubicar a esos militares desafectos, esos militares que fueron afuereados por el régimen. Porque en ese grupo, de ahí es que sale aquel elemento o aquel grupito, que como no obtuvo su parte del botín del poder, no le queda otra más que arrebatárselo violentamente a los que sí ocuparon ese vacío. Porque reitero, ninguna repartición del poder satisface a todas las partes. siempre hay elementos que quedan fuera. Y esa realidad es la base moral de la traición. A María Corina Machado, que ha venido desarrollando garras para conquistar el poder, le falta todavía, evidentemente, esa humana lección. Tienes que buscar en los que quedaron fuera. No necesariamente tienes que hacerlo tú, porque tienes que proteger tu pellejo. Pero para eso, siempre hay emisarios. Por más difícil que parezca la gesta, siempre aparecerá alguien dispuesto a realizarla. Lo único que se tiene que hacer es atinar bien en el perfil. Señores, la noticia es que el propio Luis Almagro pide ahora prisión para Nicolás Maduro. Pero pasando de la noticia a la reflexión, y en síntesis yo digo, esto va a crear un precedente funesto, a su vez, independientemente de qué tan funesto sea el régimen de Maduro, si lo es, pero también la OEA está abriendo una caja de pandoras. Desde el año 1965, con aquella ocupación militar bendecida por la propia OEA, y de la cual este organismo supranacional luego tuvo que pedirle disculpas a la República Dominicana, no teníamos un intento tan serio, tan frontal, para comprometer la permanencia en el poder de un grupo. Porque así tenemos que llamarlo. Así tenemos que referirnos a esto, un grupo. El grupo de los maduristas, que no es lo mismo que Dios dado cabello. Está por encima de eso. Yo recuerdo cuando Chávez eligió a Maduro y no a Dios dado cabello. Muchos se sorprendieron, pero tengo que decirles, señores, que hasta el propio Chávez le tenía miedo a Dios dado cabello. Que no solo es militar, es un magnate, es un plutócrata consumado, que incluso es dueño de telefónicas. En Venezuela los opositores no pueden hablar a discreción por teléfono, porque las telefónicas, las principales telefónicas son propiedad de Dios dado cabello, quien con toda seguridad tiene todos esos celulares intervenidos. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte, da like. En pie, hasta el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con lote don. Señores, ya se aproximan los días donde nosotros los padres tenemos que hacer las diligencias pertinentes para enviar a nuestros hijos a las escuelas. Vuelvo y repito, las escuelas dominicanas es un sistema público financiado por los dominicanos a través de sus impuestos. Y estos impuestos son administrados por el gobierno de la República Dominicana. Existen diversas denuncias en las redes sociales donde diversos padres y madres de niños están preocupados porque a sus hijos no han podido tener cupos en las escuelas. El ministro de Educación minimiza estas denuncias que hacen estos padres de niños dominicanos porque él en su ejercicio político administrativo del Ministerio de Educación de la República Dominicana pretende quedar bien con la opinión pública o cree que aquí todo el mundo es loco que piensa que porque él se inventa cifras así a lo loco sin ningún criterio, todo el mundo se la va a creer. Él dice que la población dominicana en Estados Unidos es una carga para el sistema educativo de los Estados Unidos. La población dominicana completa que vive en Estados Unidos es el 0.6% de la población que vive en ese país. Después de hacer una comparación con España, en España viven aproximadamente 200.000 dominicanos, menos de 5.000 estudiantes dominicanos están en el sistema público de escuelas en España. Es una cantidad insignificante. Pero aquí en la República Dominicana, en 15 años, hace 15 años la cantidad de estudiantes haitianos en nuestro territorio no sobrepasaba los 25.000 estudiantes. Ahora tenemos más de 187.000. Estamos hablando de un incremento de 600%. Que si usted lo analiza, en los próximos 15 años tendremos más de un millón de estudiantes en las escuelas públicas de la República Dominicana. Esto ya es indignante de por sí. Otro factor que el ministro Ángel Hernández ignora o pretende ignorar o se hace loco ante la opinión pública es que estudiantes haitianos que viven en zonas fronterizas cruzan diariamente a la República Dominicana a estudiar donde van a las escuelas públicas construidas y sostenidas y financiadas por los dominicanos donde se le da comida, donde muchas veces se le dan los útiles escolares con fondos de los dominicanos. La República Dominicana tiene un déficit de 25.000 aulas que no se han podido construir en los primeros cuatro años del presidente Abinader. No se pudieron construir porque ya ese periodo concluye en días. Entonces, el señor Ángel Hernández, que pedagógicamente es un excelente profesional tiene incluso acciones en una universidad a la que también recibe muchos beneficios esa universidad del Estado desde que él es ministro ignora la realidad y el peligro que representan los haitianos para los dominicanos. No es que nosotros vamos a darle espacio a los estudiantes de un país que nunca hemos tenido conflicto. La historia está ahí. Los haitianos invadieron la República Dominicana y estuvieron aquí por más de 20 años controlando, masacrando y de huevo. Y ando gente aquí a dos manos. Entonces existe una historia sangrienta que pretenden ignorar. Yo no digo que no se le dé educación a los haitianos. Yo no tengo problema con eso. La educación es un derecho fundamental. Lo que yo no estoy de acuerdo y no le voy a aceptar ni a Ángel Hernández ni a nadie en este país es que se priorice a los nacionales de cualquier otro país en el sistema público dominicano. El año escolar en la República Dominicana no puede empezar si los estudiantes dominicanos no tienen su espacio garantizado en las escuelas públicas que financiamos todos los dominicanos. Comente, enriquezca este contenido, suscríbase y compártalo. Yo soy Melvin Sena y nos vemos en la próxima. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.